Contigo está en la Ruta Viva, allá en el kilómetro 4, donde los perjudicados por multas impuestas están armando. Así es, ya habíamos sacado algunas notas acerca de esto, así que queremos saber cuáles son las últimas novedades, los detalles tienes tú, Sofi, adelante, cuéntanos. Compañeros, amigos, que tengan un excelente día. Así es, nuevamente la comunidad aquí en el kilómetro 4 de la Ruta Viva está realizando una manifestación, puesto que dicen que estos radares están cobrando multas que al parecer no son las adecuadas. Ellos señalan que muchas veces no rebasan los límites de velocidad y tampoco infringen la normativa, sin embargo, le llegan todo el tiempo notificaciones de que son lastimosamente afectados por este tipo de multas. Entonces vamos a hablar con parte de la comunidad para que por favor nos señale cuál es el problema. Señora, muy buenos días, me habían manifestado que usted ya tuvo reuniones con las autoridades, en especial de la Agencia Metropolitana de Tránsito, más o menos hace unos dos meses que hicieron la primera manifestación. ¿Desde entonces qué ha pasado? Buenos días. Sí, la verdad nosotros estamos un poco preocupados porque no ha habido un avance significativo en el tema. Se ha solicitado información de manera formal a la AMT y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Lamentablemente nos vemos abocados a hacer este tipo de manifestaciones, a ver si es que en un momento nos hacen caso las autoridades, ¿no? Porque este es un reclamo muy justo, aquí vemos personas, mire usted cómo la gente nos apoya aquí en la Ruta Viva y realmente necesitamos una solución porque los intereses en las multas se siguen generando, aumentando y se hace una bola impagable. ¿Cuántas multas tiene usted? Yo en mi núcleo familiar tengo seis multas. ¿Eso más o menos en monto económico cuánto es? Son más o menos 700, 800 dólares. Ok, también cabe señalar y es importante verificar que en estos momentos el radar está apagado y tampoco tiene la cámara en uno de los sentidos, sin embargo en el otro sentido está funcionando y tiene la cámara. Hemos preguntado a la comunidad desde cuándo está sin cámara ese radar, sin embargo hasta hoy se percatan de esa situación. Sí, realmente nos damos cuenta que existe algún sentido de poder confundir a la gente. El radar no está midiendo actualmente, no sabemos qué es lo que sucede. Pedimos soluciones inmediatas, pedimos que se manifieste el señor alcalde porque realmente es la máxima autoridad en quien hemos puesto la confianza a todo el pueblo. Acá vemos gente de casa, se puede ver claramente. Hay gente, taxistas del aeropuerto, taxistas del Valle de Tumbaco. Entonces realmente es indignante que nosotros en este tema ya vayamos tres meses y nadie se manifieste. El señor Gaibor lo único que ha hecho es evitar el tema y decir que vayamos a los juzgados. Todo por Dios, somos gente de acá, del pueblo, que necesitamos una solución, que hemos presentado nuestras pruebas. Le agradezco mucho. Bueno, ustedes ven por momentos la comunidad lastimosamente cierra parte de la vía y bueno, algunos carros pitan, otros realmente necesitan pasar de manera inmediata. Veamos qué dicen las autoridades en cuanto al tema, como ha señalado la comunidad. Ya ha habido varias reuniones, en especial con las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito, pero hasta el momento al parecer no tienen una solución definitiva. Además, también vemos presencia ya de agentes civiles de tránsito aquí a los costados de la ruta viva. Esa es la información hasta el momento. Quienes van a transitar por kilómetro 4 de la ruta viva también tener las debidas precauciones, puesto que está esta manifestación aquí y han dicho que van a permanecer al menos una hora más para un poco exigir y presionar a las autoridades un nuevo acercamiento para que se solucione el problema de las multas. Esa es la información, compañeros, ustedes continúan con más. Gracias a Sofía Intimedia. Oye, este es un lío, ¿no? El tema de las multas es un lío porque finalmente, a ver, alguna razón, demos crédito, alguna razón deben tener los vecinos. Claro, bueno, también este tema ya se había pronunciado a la Defensoría del Pueblo, habían hecho la inspección precisamente en estos radares, y habían encontrado que no había ningún problema con el funcionamiento del mismo. Pero ahora estamos viendo que está apagado el radar, así que hay que ver qué está pasando en realidad.